... Así como me tocó en un momento estar en el mejor momento del club, en aquel año que se clasificó una copa, hoy me toca salir, retirarme por malos resultados, y bueno, con la tranquilidad necesaria de haber intentado dejar todo. Fue una decisión tuya acompañar la salida de Eduardo, ¿Hubo contacto con la dirigencia para que siguieras? Sí, sí, también agradecerle a los dirigentes el interés que mostraron, el presidente específicamente, con que yo me quedara, pero fue un análisis individual y con la familia también, bueno, llegamos a la decisión de que no, lo correcto es salir, así como comenzamos a armar y a planificar con Eduardo desde el primer día, y las cosas no salieron, bueno, hasta el último día que él estuviera, yo también me debería estar.